La misión de Comunión de Gracia Internacional sigue siendo vivir y compartir el Evangelio. Las iglesias saludables y cristianos saludables participan en esta misión. La creencia de GCI en la Teología Trinitaria Encarnacional nos informa que todos están incluidos en el amor y la vida de Jesús. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Corinto que cuando Cristo murió, todos morimos, y no podemos mirar a otras personas de una manera mundana, fuera de la sangre derramada de Jesús. Esa es mi paráfrasis de 2 Corintios 5.14.16. Esta hermosa teología inclusiva alimenta nuestra misión de vivir y compartir el Evangelio. Entonces, ¿cómo nos estamos conectando con vecinos y compañeros de trabajo que no se parecen a nosotros o que no aceptan los valores cristianos? Tengo tres ideas básicas sobre cómo podemos ser más intencionales en vivir nuestra misión compartida. Primero, estar interesado antes de ser interesante. Mi vecino Skip es muy bueno en esto. Profesionalmente es un quiropráctico y debe haber prestado mucha atención el día en que le enseñaron a cómo trabajar en función del paciente. A estos médicos se les dice que deben escuchar a sus pacientes como si fueran los únicos que importan en el mundo. Un buen consejo para nosotros. Aquí hay algunas otras preguntas para considerar. ¿Quién es esta persona con la que eventualmente te encuentras? ¿Cuál es su historia? ¿Qué la motiva? Verdaderamente escuchar y estar interesado es una de las muestras más fuertes de amor que hay. Estar interesado antes de ser interesante. Número 2. Sé genuino e involucra. La persona con la que estás interactuando es un hijo o hija amada de Dios y Jesús murió por él o ella. Ser consciente de este valor es un cambio de juego. Darse cuenta de que las personas pueden discernir la autenticidad. ¿Los tratamos con respeto y los valoramos como personas? Recuerda que compartir el evangelio no es un proyecto de la iglesia. Es personal. Realmente es el segundo gran mandamiento de Jesús de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La gente sabe cuando somos reales y genuinos. Número 3. Toma una postura de hospitalidad y apertura. La hospitalidad se alimenta del amor de Jesús que opera en ti y a través de ti. No nos enfocamos en el pecado de nuestros prójimos porque el auténtico amor de Jesús puede apaciguar al alma perdida. Puedes extender el amor de maneras tangibles. Hay esperanza por nuestro Dios en el cielo cuya motivación es el amor. Primera de Pedro 4.8 dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. Es el amor inagotable de Jesús que produce el perdón, la restauración y el sentido de la vida. Es el único combustible que impulsará nuestra misión. Que seamos una iglesia que viva y comparta activamente el evangelio y especialmente en esta temporada. Que celebremos a nuestro Señor resucitado. Soy Greg Williams poniéndote al día sobre la vida de la iglesia.